Ante la denuncia que hiciera el día de ayer, el señor César Gutiérrez Rivero, en contra de los actos de corrupción del jefe de la oficina de pesca de la Zagarpa en Cozumel, Javier Martín Castillo, por estar cobrando permisos de pesca deportiva, sin reportarlo a la oficina central, así como la extorsión a los pescadores, recordemos parte de la entrevista del día de ayer. Sí, mira, lo que pasa es que está evadiendo el pago de los permisos de pesca diarios que se hacen, en una sola empresa se evaden como 20 mil permisos al año, esos permisos, ni se reportan los permisos de pesca, que es el dinero, ni se reporta la pesca, porque no aparecen, como si nunca hubieran salido. Una de las empresas es Andolar, Azul Turquesa y Servicios Integrales, que son los que se le facturan a Javier. En una sola empresa, más o menos, son como dos millones, dos millones y medio de pesos. Les pide que le den dinero que para remodelar la oficina, inclusive una vez se decomisó langosta y caracol que estaba en veda, y él la vendió, dice que para arreglar la oficina, que para hacerle mejoras a la oficina. Al cuestionar a Javier Martín Castillo por la denuncia que hiciera, el extrabajador Gutiérrez Rivero solo se limitó a decir, en tono nervioso, que si tenía pruebas, a todas las acusaciones de corrupción en su contra, que las presentara. Este, afortunadamente, pues sí, escuché parte de hoy de lo que dijo el señor César Gutiérrez Rivera, efectivamente, pero yo quiero confrontarme con él, que él me diga la verdad, si tiene pruebas para sustentar lo que dice, o nomás lo dice porque está sentido, porque yo lo mandé a otra área, porque aquí ya no cumple con el perfil para que trabaje él conmigo. Aquí, afortunadamente, a ninguna persona se le ha inhibido, se le ha obligado a nadie. Yo invito a todos para que me vengan a ver. En cuanto a su sueldo y sus propiedades, dijo que es el fruto de 18 años de trabajo. Eso es otra cuestión, porque tengo otros negocios. No, no, no más dependo de esto. Mi esposa trabaja para una compañía grande multinacional, pero internacional, que se llama Herbalife. Ella era distribuidora independiente aquí más alta. Y entonces, yo aparte, tengo dos taxis allá, que tengo rentado placas y tengo rentas. No es, es fruto de un trabajo de 18 años. No es fruto de un trabajo de un año, dos años. Al cuestionarlo, si estaba sucediendo lo mismo en Playa del Carmen, respondió lo siguiente. Afortunadamente, la gente se da cuenta cómo está. No hay ninguna, ninguna cosa mala en este aspecto. Yo ahorita acabo de llegar de viaje y todavía ahorita he estado tratando de comunicarme con todos, con mi jefe inmediato y todo, para tratar de solucionar este problema. Notivisión, Jorge Q. Imágenes, Saúl Peñalosa.